Ya no sé qué hacer, si es tuyo me voy de fiesta con mis amigos El examen que tengo es de ciencia, está súper fácil, saque de buena nota Lígame ahora para el Instagram, si es tuyo me voy Mi mamá me dijo que me quede, pero lo que ya no sabe es que me escaparé Mis amigas me dijeron que sí estudiaríamos, pero solo un poquito, después seguiremos con la gran fiesta Mi examen tiene que ver con el tema de la herencia, lo cual es fácil y no tengo que estudiar Porque lo único que tienes que saber es el cuadro de PUNET, o eso creo yo Dígame ahora, ahora al Instagram, si es tuyo me voy Mis amigas me dijeron que me vaya, pero lo que ellas no saben es que no las volveré a ver Le diré a mi mamá que sí estudiaremos, pero que será mucho, después seguiremos con la gran fiesta Oh estudiame ahora, estudiame ahora, estudiame ahora, estudio me voy Nananana, ya me decidí estudiaré con mis amigas Ahora espero que les haya gustado muchísimo mi parodia, mi parodia era una parodia obviamente de la canción Love Is The Name de Sofía Carlson, mi cantante favorita Y mi versión se llama Estudio Me Voy, espero que les haya gustado mucho y que hayan disfrutado Siempre recuerden que primero son los estudios y luego pues si tienes tiempo te vas por una fiesta como pues pasó en el video ahora Los quiero mucho y espero que hayan disfrutado de este hermosa parodia la cual hice con mucho amor por ustedes Bye bye, que disfruten su día